Houston tenemos un problema es un problema nuevo para la industria sí que es cierto que era significativo raro que existiese el mercado japonés está muy muy bien que existiese el mercado europeo que ya incluso más fuerte que el japonés y luego tenemos el mercado estadounidense que siempre ha sido el más fuerte y ahora mismo al que están dando el dos de pecho desde luego pero pero estaba y china estaba y china son un mogollón de personas supone que se están expandiendo ahora entran con mucha fuerza entraron con el henshin impact por supuesto con otros muchos videojuegos para teléfonos móviles pero aquí tenemos aquí tenemos un problema aquí tenemos un problema gordo el wukong vosotros de bueno esto porque es un problema si el videojuego me está gustando si el videojuego está muy bien es complicado es es complicado hemos tenido durante esta semana tres acontecimientos bastante interesante tenemos el acontecimiento del wukong black myth wukong para playstation y para pc la versión principal en la de pc cosa que yo particularmente no me esperaba yo tengo un videojuego de videoconsola pues al parecer han dicho los chinos que el principal es el pc de acuerdo la playstation 5 no puede ni de fly con el videojuego ya lo ha demostrado los propios sonias o sea digital fondry el videojuego va a 680p resolución nativa 680p luego intentan hacer malabares para ver si eso sube luego 20 frames por segundo el videojuego va de aquella manera recortando muchísima textura y tal que haya gente que lo esté jugando y tal que me parece bien pero por ejemplo comparado con la versión de pc es basura luego tenemos la versión de pc versión de pc directamente con una tarjeta gráfica amd tú no lo puedes jugar está roto está completamente roto e incluso si tienes una tarjeta gráfica una gpu nvidia también te va a dar problemas en ciertas partes del videojuego no está bien optimizado no está bien terminado dije yo que se había lanzado demasiado pronto xbox decidió no lanzar el videojuego directamente con el videojuego ya podéis ver vosotros que es muy importante desde luego muy importante para el gobierno chino y muy importante para china entonces tenemos ahí un acontecimiento que cuidado cuidado con lo que va a pasar con él con los videojuegos a partir de ahora chino luego tenemos la gamescom que ha protagonizado xbox está bastante bien ha tenido muchísimo contenido han explicado en profundidad cómo van cada uno de los proyectos y por supuesto enseñando cómo son los videojuegos en sí y oye que está muy bien que está muy bien pero la prensa se hace sony como así de mala inútil pues lo único que ha hecho es decir vale nosotros no presentamos nada ni en la gamescom ni en junio ni en ningún momento nosotros simplemente vamos a tirar caca o a tirar mierda vamos a hablar mal sobre ello coño tío enseña tú tu propio contenido a ver si lo puedo hacer mejor nada ya directamente yo no voy a enseñar nada pero te voy a criticar a ti pues se han enseñado de todo si tenía de todo xbox no 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 pero a ver cuál es el titular que puedo hacer yo aquí que la bower 30 frames por segundo ya está por ahí por ahí voy a atacarlo eso es como si me dices que un gobierno de derecha está haciendo todo perfectamente para su población y tú para intentar derrocar ese gobierno de derecha tú que no tienes ni puta idea de cómo gobernar un país lo va a asumir en el mayor del paro absoluto en delincuencia en mierda no bueno es que este gobierno de derecha no es bueno porque las corridas de toro es algo así pero que me estás contando tío que me estás contando imbécil no no sí sí es que las corridas torres algo tan 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 grave tan 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 grave que cuando llegamos al poder todavía estarán las corridas de toros pues entonces porque has querido derribar a la derecha porque quería ponerme yo en el poder a vale pero sabe gobernar no vale a subir el paro sí a subir los impuestos y ha subido la inseguridad ciudadana sí ha mejorado tu gobierno en algo al que no ha mejorado en algo playstation aquí no va a mejorar en algo no pero entonces porque te metes con el abogos y con los 30 frames por segundo porque no hace que funcione el wukong aunque sea 1080p a 1080p y a 60 frames por segundo y así te va a 4k puede entender que el videojuego vaya a 30 frames por segundo no hay problema está haciendo funcionar a 4k no 680p 20 frames por segundo vale entonces de qué te quejas entonces que me estás contando eso ha sucedido esta semana y luego tenemos el fenómeno del concord fenómeno del concord en los wukong ya vamos siendo pisoteado el concord que ha tenido menos jugadores en steam 10 veces menos que el redfall lo hemos visto al repaso de esta semana y el concord 150 millones de dólares ocho años de desarrollo para esa pedazo de basura wuk que en la que los desarrolladores no insultan por ser blanco y en que el diseño de los personajes el más feo probablemente de la historia de los videojuegos junto con otros videojuegos wuk que como el spiderman 2 o como el suicida squad estamos en esa estamos en esa de esas tres pues de el mayor fracaso en la historia de sony que es el concord es un tema interesante porque es el fin de los juegos wuk que el concord se ha pegado tal topetazo la gente yo creo que no se da cuenta de los números absolutos que tiene el concord son tan patéticos tan sumamente patético un videojuego que han querido ponerlo a 40 euros de salida lo mismo le pasó al distraction al estar que también valió dinero de salida para qué en realidad valió el distraction al estar para cobrarte más dinero por el pack porque te obligaban a comprarte el pack de la playstation 5 con él son unos sinvergüenza son unos canalles te subían el precio del pack de la playstation 5 que ellos te decía no es que no hay mucha que no hay mucha imbécil están en todas las tiendas pasa que a sobreprecio bueno en ninguna estaba agotada en ninguna ok que queríais vender la playstation 5 a 850 euros para que os saliesen las cuentas ok que sois unos bandidos y unos canallas que me parece pero que ahora hay 60 no 70 millones 80 millones de playstation 5 vender y 185 mil millones de playstation 2 mientras estoy hablando 10 millones más ok ok vale wukong 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 aquí tenemos un serio problema con los chinos con el gobierno chino ya vienen pero vienen fuertes los números de este videojuego no se asimilan a ningún otro osea es tan tremendo el éxito porque es un éxito inmediato arrollador que a mi me escama mucho y me huele mal bueno a que me refiero por ejemplo que aquí en las reseñas generales de este videojuego se pone reseñas generales aquí donde estoy señalando extremadamente positiva lo deja ahí y pone 96% de las 354 mil reseñas en menos de una semana una locura de acuerdo 354 mil 96% ese 96% yo lo siento mucho no puede ser que no puede ser que pasa ahí ahí es donde tenemos el problema tenemos una cantidad de bots y una cantidad de usuarios invisibles del gobierno chino que me están trampeando la nota de steam me están trampeando el número de reseñas y me están trampeando ese 96% eso es así con que sea un usuario de una tarjeta AMD ya le está dando una reseña negativa y doy por hecho que se ha comprado mucha gente mucha gente este videojuego con una tarjeta gráfica de esa y también doy por hecho que muchísima gente de PC que continuamente están dando reseñas negativas a cualquier videojuego que le da cualquier clase de fallo técnico doy por hecho que también lo habrán hecho aquí por lo tanto el porcentaje debería de ser mucho menor pero si nos vamos a poner ahí 96% el 96% que joder es prácticamente todo el mundo no me gusta no me no me termina esto de gustar ¿por qué? ¿por qué? porque aquí ya tú te la tienes que jugar jugándote la pasta jugándote el dinero por eso está muy muy bien el game pass por eso está muy muy bien el game pass porque tú ves a la prensa y dices vale hay un gilipichita estos frikis de la banderita que ha dicho que el Wukong que no es inclusivo y que no aboga por la diversidad en fin, una gilipuerta es como una casa y le da un 6 y dices yo de esto no me puedo fiar pero luego está absolutamente toda la prensa unanimidad en que el videojuego está roto no está terminado está mal optimizado tiene problemas de rendimiento tiene problemas técnicos claro y uno dice bueno y esto ya está ¿hasta qué punto? ¿hasta qué punto llega que el videojuego tenga bugs y tal? en la prensa todos lo nombran pero a la misma vez ninguno le da una gran importancia bueno si hay bugs mal rendimiento mal optimización pero el videojuego funciona decentemente y dices uy pues ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer ok y dices bueno me voy a ir a Steam tan sencillo como eso en Steam solo la gente que se ha comprado el videojuego puede hacer la reseña te vas a Steam y dices ostras este videojuego es el mejor de la historia este videojuego es el mejor de la historia extremadamente positiva noventa y seis por ciento trescientas cincuenta y cuatro mil reseñas este juego es la leche este juego es el mejor que existe está esto demasiado muy 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 inflado como digo por el gobierno chino directamente al gobierno chino gobierno chino hace publicidad de este videojuego no no la propia compañía el gobierno chino y uy uy que mal me huele esto uy que mal me huele esto entonces cada vez que lance una producción importante china me va a decir que el gobierno chino va a estar trampeando ahí el lanzamiento diciendo que siempre el videojuego va a ser de 10 Es que ya hay poderes fácticos Intereses demasiado grandes Políticos Que se han metido por medio A ver En China han hecho Y hacen Muchísimas trampas y muchísimos trucos Para salirse con la suya De hecho ellos Como filosofía cultural Ellos no ven mal Hacer trampas Lo consideran como un acto De astucia Lo que para nosotros es una guarrada Ser un fullero Para nosotros Un tramposo que te dan ganas De cortarle las manos Pero en China no Si eres un tramposo Y no te pillan Tío, eres un genio Es que te doy la mano Eres el mejor De verdad Eso es Culturalmente Filosofía china Al mil por mil ¿Qué ocurre? Pues que hay videojuegos Como, qué sé yo El Pupj Player Unbound Battlegrounds Que eso está lleno de chinos Haciendo trampa Videojuego Maravillosísimo Injugable Porque está lleno de chinos Haciendo trampas Continuamente Le cierran la cuenta Y vuelven los chinos ¿Y por qué lo hacían? ¿Por diversión? No Porque había un mercado Interno En el Player Unbound Battlegrounds Cuanta más gente mate Mejores y más objetos Me van a dar Y encima luego Los puedo revender De hecho Tal fue el escándalo Que en el Player Unbound Battlegrounds Obligaban En las cárceles Chinas A que los presos Hiciesen trampas En el videojuego Para conseguir dinero Dinero que no se iba a quedar El preso Evidentemente Dinero que se quedaba El gobierno chino Esto es totalmente cierto Para que veáis Hasta donde pueden llegar Por dinero Donde ven dinero Dicen ¡Vamos para allá! ¿Hay alguna clase de trampa Que puedo meter? ¡La voy a meter! Entonces En los videojuegos De teléfonos móviles Ha pasado lo mismo La mayor compañía De videojuegos Que existe en el mundo De teléfonos móviles Pertenece a China Tienen los videojuegos Más exitosos De teléfonos móviles Ok Mediante medida Y política También con trampitas También con trampitas Siempre lo utilizan Para posicionarse Ganar visibilidad Luego tenemos Una compañía Que tiene un peligro Que se llama Tencent Tencent Que lo que te hace Es comprarte El 51 40 35% De las acciones De una determinada compañía Y ahora mismo Eso sí que es verdad Que es un monopolio Ahora mismo Les pertenece Más de la mitad De la industria Del videojuego Más de la mitad A Tencent Se armó aquí Un circo Un escándalo Con Xbox Con Microsoft Y luego con Tencent No se le hace nada Tencent El gobierno chino No es una empresa china No Es el gobierno chino Que cojones Y luego te llega el Wukong Y luego te llega el Wukong Pues aquí tenemos un problema ¿Por qué? Porque como digo Cada vez que te lancen Los chinos La compañía que sea Un videojuego importante Una producción importante Pues que se van a meter Miles y miles y miles De bots Para darse un 10 Para siempre estar hablando Bien sobre ellos Para ponerse por encima De todo Para en esta jungla Que es la competitividad Del capitalismo Ellos han dicho De acuerdo Nosotros Seguimos siendo comunistas Pero que haremos El dinero del capitalismo Vamos a nosotros A disfrazarnos De capitalistas Pero en realidad Lo que estamos haciendo Es trampas Por una y por otra parte A muerte Es que esto es así ¿Reseñas generales Extremadamente positivas Un videojuego que da problema En PC? Lo siento Pero no Que lo siento Es que esto no se lo cree nadie 354.000 En menos de una semana Perdona Eso quiere decir Que yo ayer En la serie de mi pueblo Tendría que haber oído Absolutamente A todos los chaveas Hablar Sobre el Wukong O sea Tienes que tener Una percepción total De que esto es Un Un videojuego Totalmente pop Que lo está jugando Mucha gente Hombre Por supuesto Pero es que Según esto Es que lo debería De estar jugando Todo Dios Un fenómeno Como diría yo Como el del Pokémon GO El Pokémon GO Aquel verano Del 2016 Que veía Los abuelillos Yendo para la sierra A por los Pokémon Pues debería de pasar Un fenómeno parecido Con el Wukong Según estos números Entonces No se lo cree nadie O sea Oye Hostia Que pedazo de número Dos millones de personas Están jugando En estos momentos Al Wukong Dos millones Y de repente Bueno Dos millones Doscientos mil Hay dos millones Doscientas mil Personas jugando Y de repente Se caen dos millones Y dices Ah Ahora se quedan Doscientas mil Personas jugando Oye Que son unos números Muy muy buenos Doscientas mil Personas jugando Joder macho Este es de puta madre ¿A dónde se han ido Los dos millones? De repente Como si hubiese Habido un apagón ¿A dónde se han ido Los dos millones Restantes? No es que son chinos Es otra franja horaria Ni franja horaria Ni hostia Que es que parece Que han desaparecido Parece que la estrella De la muerte La ha lanzado el rayo Hay ahí un problema Siempre Y no me gusta Y no me gusta Que empiece así El gobierno chino Con sus tonterías Con el Wukong Porque trampean Cualquier clase de reseña Y ya es que no te puedes Fiar de nada Ya te tienes que gastar Tú la pasta Para ver Hasta qué punto Está roto el videojuego Hasta qué punto Es disfrutable Hasta qué punto Está bien Ya de la prensa No te podías fiar Pero ahora tampoco De esto Porque viene el gobierno Chino a trampeártelo Y dices tú Bueno Entonces Entonces La única manera Es el Game Pass Videojuego que sale día uno Tú lo juegas Y tú decides Pues lo bueno que es Coño O sea Lo estás jugando Más lo de Wukong Es que cuesta dinero Que por cierto Ya sabéis que lo podéis comprar Desde Instant Gaming Desde el enlace En la descripción De mi canal Muchas gracias Por utilizar El enlace Que tengo en la descripción De este vídeo De Instant Gaming Bueno Muchísimas gracias El mundo de Sassel Va rapidísimo Hacia arriba Como canal Muchísimas gracias Por suscribiros Muchísimas gracias También por suscribirse A este canal Y por todo el apoyo Que os paséis muy bien Con los videojuegos Vosotros Como veis Esto que creo yo Que es un problema Bastante grave Para mí Bastante grave Por ahora Estamos empezando Pero Cómo se quiere meter China En la industria No me parece bien Es como si En cada lanzamiento occidental Un Gran Defauto Un Starfield Te lo falsee un gobierno Te falsee un gobierno Y te diga No, no, no Va a ser Un 10 de 10 Si o si Pero con cualquier lanzamiento Red Dead Redemption Redemption 2 Que si Cualquiera Cualquiera Estoy diciendo ejemplos De videojuegos muy buenos Pero Aún y así Que continuamente Estén diciendo Y que continuamente Te estén diciendo Que no tienen ninguna clase De fallos Ni ninguna clase De nada Que es lo más perfecto Del mundo Y haya Resenia Infinita Que vosotros Estéis muy bien Un abrazo muy grande Que estéis muy bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós Adiós